hola chicos como están yo soy Kona y hoy vamos a hacer la quest de los sellos y pues bueno chicos antes de comenzar den el like, suscríbanse y compartanlo que así comenzamos con lo que es el vídeo y bueno como prerequisito está lo que es una quest que se llama Puzzle Cueva de Genshin Impact no es el vídeo más reciente que va a estar cuando suba este vídeo va a estar antes de ese va a estar el otro entonces igual lo voy a poner en la parte superior derecha para que no batallen y pues bueno una vez hayamos hecho esa quest básicamente lo que vamos a hacer o lo que queremos lograr es bajar la marea de esta de este lago no para tener más accesos etcétera ok y qué necesitamos hacer para romper estos sellos pues en esta sección aquí se alcanza a ver lo que es este pues como unas lápidas no simplemente le vamos a aplicar lo que es pyro como ven se van a quemar y se va a deshacer no miren ya está se deshace ok ahí está una la otra está hasta acá arriba esta se está quemando y en el momento que hagamos esto se va a liberar lo que es este 40 de las ruinas el cual vamos a tener que matar básicamente no una vez que lo matamos va a parecer lo que es un aranara y nos va a sacar práctica básicamente ok aquí básicamente se llaman candados de piedra y tenemos que desbloquearlo en total son 16 quiere ver si se abría lo que es una cuesta al parecer no se abre ninguna pero pues vamos a hacerlo no no pasa nada ok y aquí como podemos ver aparte de esto es que la marea bajo pero aún le falta bajar un poquito más no ok entonces vamos a comenzar con todas las demás básicamente la segunda se encuentra en esta dirección ok vamos a apuntar hacia lo que es el sur y aquí vamos a ver lo que es este otro sello no vamos a aplicar básicamente lo mismo vamos a romper los sellos no que este en teoría es bastante sencillo en este no hay mucha magia aquí están pues súper pegados no y ahora solamente hay que esperar que aparezcan no ahora sí vamos a pelear contra ellos ok ahora nos aparece lo que es otro ofre básicamente no en la casa que no lo había puesto pero según yo se lo puse es aquí bajamos y ya está ok de aquí lo que venía siendo este mismo teleport les digo aquí simplemente vamos a subir como subirlo pues simplemente vamos a escalar lo que es este esta montaña recordemos que estas flores pues nos dan estamina así que pues con esto no debería presentar ningún problema ok llegamos ok básicamente tenemos que llegar hacia lo que es esta parte pero la vamos a ir escalando ok aquí como pueden ver aquí está la roca igual voy a hacer un zoom para que puedan ver exactamente aquí pues vamos a hacer lo mismo no quemamos quemamos y aquí está lo que vendría siendo un dentro grano lo quebramos y ya está ahora solo falta esperar que aparezca pues el enemigo y matarlo está muerto y tenemos lo que vendría siendo otro cofre ok el siguiente se encuentra en lo que es este teleport vamos a tomarlo ok les vuelvo a mostrar lo que es el teleport para que lo vean igual vamos a irnos a lo que es el sur y según yo aquí enseguida casi casi lo vamos a estar encontrando aquí está aquí hay un aquí hay un guardián lo ignoramos para este pues vamos a bloquear lo que es esa piedra con lo que es el endrograno ahí está quemamos y vamos a pelear básicamente con pues con varios no pero pues igual está fácil ya está no se muere el boss y tomamos lo que es el cofre ok vuelvo a mostrarles lo que es el TP para que lo vean vamos a irnos en esta dirección aquí como pueden ver aquí están ya los sellos para lo que es el primer sello yo les recomiendo que vayamos por este primero ya que este está muy lejos y pues vamos a obtener mucho tirándole lo que es la flecha o sea de aquí se puede la verdad se puede pero aquí el punto es no perder tanto tiempo por eso ok aquí para lo que viene haciendo el primero no es necesario nada pyro con un barril ya está en este caso yo voy a irme todo todo lo que es esta dirección voy a tirar la flecha y aquí enseguida está lo que vendría siendo uy casi me muero aquí está el dendrograno y lo vamos a tomar ok primero vamos a tocar la lira ya no hemos tocado ok si es su primera vez pues van a tener que tocar la lira pero pues no es nada por el otro mundo yo creo que de aquí ya le podemos alquinar ahí está se rompe y ya le podemos aplicar pyro y ya está se quema y hora del combate otro guardián muerto y otro cofe para nosotros ok ahora vamos a tomar lo que es este teleport ok vamos a dirigirnos a lo que es el sur a la derecha como lo pueden ver aquí está casi enseguida la verdad es que son muy fáciles de de encontrar vaya listo quiero matar primero a esos porque me están estrobando un poquito pero pero la verdad no tiene mucho chiste aquí está uno acá está otro acá está otro voy a ignorar lo que es el honguito ok ahora sí vamos a proceder a quemar lo que son las lápidas ok uno menos ahora sí procedemos a combatir listo abrimos cofre y listo ok para este nos vamos a elegir lo que es a la derecha aquí va a haber un lago enseguida vamos a ver aquí está atrás atrás sorry no lo vi pues le digo básicamente lo mismo vamos a quemar aquí puedo agarrar el endoroglano y disparar acá para que se destruya quemamos igualmente quemamos aquí ya está muerto y tenemos otro cofre ok ahora vamos a agarrar lo que es el teleport que está aquí en la mera puntita aquí hay más o menos hay dos cercanos ok básicamente nos vamos a aligerar lo que es las ruinas de daddy no ok una vez que lleguemos a lo que son las ruinas de daddy como podemos ver aquí ya hay un sello no vamos a romperlo ok les vuelvo a mostrar el mapa en caso de que no ubiquen aquí está y aquí abajito están los otros dos sello que pues esos están pues bastante sencillos prácticamente solamente vamos a agarrar el endoroglano vamos a disparar y el otro extremo también ahora vamos a proceder a quemar quemamos aquí probablemente se empiece a quemar solo ya que hay unos flames ok ya está ya quedó vamos al cofre y nos vamos ok eterno del caos wow ok vamos a salirnos por lo que es la salida norte por esta sección y aquí pues como estamos viendo aquí hay otro otro sello básicamente y aquí está el endoroglano vamos a agarrarlo vamos a ir preparando lo que es pyro ya está y ahora nomás que pues reviva ¿no? lo que es el guardián ok una vez matamos al guardián de las ruinas simplemente agarramos el cofre y ya está no es necesario matar todo el cochinero de aquí ok para lo que es esta el siguiente sello vamos a dirigirnos hacia lo que es esta dirección en dado caso en dado caso de que lo tengamos lluvioso aquí pues simplemente tocamos el arpa por primera vez y podemos manipular lo que es el clima ¿no? aquí lo vamos a poner en soleado porque si lo ponemos en lluvioso no vamos a romper no vamos a poder romper el sello ok ahora sí vamos a hacer lo que es este teleport una vez que tengamos este teleport ahora sí aplicamos lo que es electro aplicamos y esta es la manera más fácil yo creo de llegar así casi no batallamos nada todo derechito todo derechito ok aquí voy a aplicar lo que es Byron 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 ahí está ¿no? cofre nuevo y sello descubierto ok solo por si acaso aquí les voy a mostrar lo que es el mapa ahora vamos a teleport y vamos para acá ¿no? recordemos que el clima hay que cambiarlo para esto ok ahora vamos a dirigirnos hacia lo que es este teleport ok aquí como referencia agarramos este teleport caminamos todo todo de referencia está la el gremio de pescadores subimos y aquí está ya ¿no? lo que es el sello este también es un poco sencillo simplemente aplicamos Byron la verdad es que este no tiene chiste ok ya está este guardián este guardián reclamamos cofre y ya está ok ahora vamos a irnos hacia lo que es este teleport recordemos que este teleport nos lleva adentro entonces por eso lo vamos a tomar ok desde este punto ya que tomamos este teleport vamos a agarrar todos los ganchos ok como podemos ver aquí está el sello y pues vamos a repetir lo mismo básicamente aquí está otro guardián muerto y otro cofre ok vamos a hacer lo que es este teleport recordemos que para empezar para lo que son todas estas quests hay que terminar todas las quests de Araniacas son súper importantes son casi todos los accesos de Sumeru 3.0 en este caso creo que es Vimana Gamma un acceso que ocupamos para lo que es esta parte porque creo que aquí había agua estaba pues si no estaba profundo y pues nosotros lo que hicimos fue básicamente bajar el nivel del agua en esta quest bueno parece que realmente podemos romper la roca pero si ahí está un sello lo rompemos la piedra y ya está le ponemos Pyro básicamente ya está lo guardián muerto y otro cofre ay miren aquí hay un acceso pues no sé ustedes ábranlo nos va a servir para el futuro ok volvemos a hablar lo que es el el motel port ok como pueden ver el siguiente está en esta dirección ¿no? está aquí enfrentito al sur del mapa básicamente y hay unos eremitas ignoremoslo ok quemamos ok ven donde están los eremitas ahí está el dendrograno vamos a tomarlo ok listo listo muerto y otro cofre aquí donde dice Villa Ganjarva vamos a darle click aquí ok aquí le hemos todo el mapa nuevamente recordemos que para esta quest es necesario tener lo que es el Sutra de la Gnihotra les digo de preferencia todas las cosas en adelante traten de hacer por lo menos las arañacas porque son accesos entonces si no hacen todos los arañacas de escritura no van a poder entrar lo que es muchas partes de estos sellos ¿no? como opinión personal yo las haría primero que si no luego se van a estancar y se van a atorar que es lo que le está pasando a muchos entonces ya saben aquí está aquí tomamos el siguiente y ahora vamos a regresar a lo que es la acuerda que estábamos mencionando vamos a darle clic aquí a Shaban Somero y ahora estamos a lo que es este teleport la entrada es un poquito por afuera por eso vamos a irnos hacia esa dirección ¿no? en mi opinión personal creo que es la entrada más fácil para llegar y aquí está lo que es el cofre y aquí van a encontrar lo que es el hoyito qué ventaja es que aquí ya maté todos los enemigos a ustedes les van a aparecer unos los monitos esos voladores espectros no sé cómo se llaman también enfadosos ok y aquí está el otro y ahora sí comenzamos a pelear y listo y aquí está se nos habilita lo que es la quest leyendas del candado de piedra finalmente y ahora nos dirige hacia lo que es una dirección básicamente vamos a agarrar la ruta ruta que siempre agarramos por donde empezó toda la quest etc los aranadas ok después de esto ya lo que son los aranadas básicamente nos van a desbloquear lo que es el agua ya va a estar todo abajo y ya podemos este pues básicamente encontrar lugar no ok se ubican este cofre exquisito lujoso no sé qué sea y vamos a crear lo que es a la izquierda y vamos a irnos todo derecho todo derecho ok aquí aparece lo que es otra cinemática ¿no? ok esto se ve bastante épico están todos los monitos este haciendo como el sello ok no sé se ve súper súper épico no sé es que me encantan los aranadas ok ahora simplemente va a revivir lo que es este guardián y lo vamos a matar que realmente no presenta ningún riesgo ¿no? es como cualquier otro ok aquí como vieron pues simplemente cuando se divida solamente va a haber una máquina que podemos lastimar los atrás realmente no entonces pues es básicamente eso ok se nos desbloqueó que es esta quest y nos está apuntando hacia esta dirección ok vamos a proceder a tocar lo que es este la lira ok se supone que nos redirige hacia lo que son estos este pues aranadas ¿no? y tengo entendido que tienen orden así que vamos a ir primero a hablar con Aradashan listo ¿no? y aquí lo que venía haciendo con este con lo de lo que es un cofre básicamente ok déjamelo abro ok ahora vamos a irnos derechito y con lo que es el aranara con una florecita arayuta vamos a pelear otra vez ya está ¿no? lo bloqueamos igualmente abramos cofre ok ahora seamos con lo que es Arasata listo wow él nos va a dar un cofre valioso ok ahora seamos con lo que es Arasha ok básicamente nos dieron un cofre de rango por cada personaje aumentando ¿no? un cofre lujoso wow y pues nada chicos esto es todo por mi parte espero el video les haya servido y nos vemos en un próximo video adiós chau 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 chau